Hola, yo soy Mariana de Denver. Hola, yo soy Milk del Grupo Denver. En mi casa yo empecé la música porque mi papá siempre tocaba instrumentos y había piano y guitarra en la casa y aprendí a tocar, al tiro, así muy chica. Y después en la adolescencia tuve hartas bandas y una de esas era Denver y fue la que perduró para siempre. En mi familia no es ser musical, ser artística, religiosa, fome. Pero me enamoré de la Mariana y como la Mariana tenía dos dotes musicales y quería conquistarla, entonces dije ya voy a hacer una banda con ella y el amor hizo que yo me dedicara a esta profesión, oficio o artesanía, no sé, como quieran llamarlo. El amor tiene mucha musicalidad, los latidos del corazón, el roce del cuerpo, la música setentera también. Yo le robaba los cassettes a la mamá de la Mariana, tenía cassettes de Mosea, de Stilistics, ABBA, Barry White. Y por ahí como que cachamos como, oye Nadia está haciendo esta música en Chile, o los que la hacen así como una revisión mala, demasiado moderna, queríamos hacer una banda así como más cursi. Más vintage. Claro, como esto, como retroceder en el tiempo y estar de verdad en los 70. Hola INJUB TV, somos Denver, nos invitamos a ver INJUB TV. No lo olviden visitar, hay muchos videos entretenidos de esta gira. Hay barricadas rodeando el infierno, no temblamos ni corremos, disfrutamos como se expande el fuego.